Yo no sé cuántas veces habéis escuchado eso de ¡ay! Es que necesito como empoderarme, necesito venirme arriba, necesito sentir como más emoción, más ilusión, más felicidad. Yo empecé a trabajar con una mujer fabulosa para sentirme todo eso bien que quería sentirme, pero llamarlo de otra manera. Yo quería sentir paz. Y claro, es una palabra que ahora nos vendría muy bien, ¿verdad? Ojalá hubiera más paz en todos los lugares del planeta, ojalá hubiera más paz en todas las cabezas que ocupan el planeta. Y si hay alguien que sabe de cómo unir el empoderamiento con la paz, es la persona que dentro de unos segundos voy a tener el placer de presentar. Y digo el placer no solamente porque hable fabulosamente bien, que es el caso. Digo el placer no porque sea mi amiga, que es el caso. Digo el placer porque os aseguro que escucharla, aprender a su lado, yo que se la he ido recomendando a todo el mundo, y que tengo la suerte de que sea parte del grupo de profesores que forman parte, pues vais a disfrutar, como yo, de lo que es que alguien con los pies en la tierra, porque dice verdades como puños, pero con la cabeza en la parte bien alta, no solamente por caminar, y tener una altura que cuando me abraza os lo voy a decir. Pues sí, pues sí, pues sí, vuestra moni en más chiquitita. Pero es que ella, claro, había que hacer espacio para un corazón que no le cabe en ese cuerpecillo chico. Eso sí, os aseguro que escucharla hablar sobre paz, escucharla hablar sobre cómo conseguir nuestros sueños, pues vuelve a recordarnos la esperanza de que sí, se puede lograr. Queridos míos, con ustedes, Majo Cascales. ¡Majo, bienvenida! ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, dime si me ves bien o me tengo que quitar el wifi. ¿Me ves bien? Sí, 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 te veo bien. Vale, vale, vale. Pues bienvenida, bienvenidísima a este espacio, a esta ventana. Yo no sé si yo no te había dicho un bravo por, pero desde luego sí, que se entere todo el mundo bravo por ti. Voy a empezar con una confesión. Ala y empezando a lo alto. Bajo Cascales fue la persona, la terapeuta, la amiga que me acompañó. Seguramente en el momento, para mí, es verdad que yo no hago comparaciones con vidas complicadísimas. Y yo os respeto profundamente, pero posiblemente uno de los momentos en los que más desasosiego he sentido. La pandemia, quizá la crisis personal de tener ahí los 40, ¿verdad? Asomándose, miedos, dudas, anhelos. Majo Gómez Cascales, Majo Cascales, ha sido y es la persona en la que confío para volver a recordarme que no me voy. Y esta frase es suya, no mía, la honro en cada clase y ya os dejo escucharla. No me voy del tren, no me tiro a las vías. No, 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 no. Es la frase y gracias a ella me recuerda que todo el tiempo voy en el tren, pero puedo ir un poco más adelante o un poco más atrás. Majo Cascales, ¿por qué sabes tanto de paz? Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Por qué te gusta la paz? Déjame que te escuche, por favor. Bueno, lo primero, darte las gracias y decirte que evidentemente en este maravilloso libro tengo un prólogo maravilloso por tu parte, de la que me siento yo súper honrada. Y para mí fue importante el pedírtelo porque en ese momento que compartimos, igual que yo te tenía una mano, tú me la teniste a mí cuando tuve que hacer mi primera presentación de mi primer libro y aprendí muchísimo de ti con todo lo que sabes de comunicación y para mí era un honor poder hacer en este libro que tú formaras parte de lo que para mí es mi vida, que es la paz. El curso de milagros dice si quieres aprender paz, enseña paz. Entonces, eso es lo que, ese es el libro por el que cada día hago todo lo que hago porque es verdad, es el libro por el que cada día de mi vida. Entonces, esa búsqueda de la paz constante es lo que ha hecho que ahora, pues, esa sea mi motor, mi motor de crecimiento interior y que al final es súper necesario para todos porque, como siempre digo, si tienes paz lo tienes todo, pero si no tienes paz no tienes nada. Entonces, este poder de tu paz es simplemente el recordatorio continuo a una vuelta a elegir en la mente la visión correcta que te lo pone todo fácil y que sobre todo te ayuda a sentirte en paz, que eso al final es claridad. Se puede tener un buen trabajo, se puede tener una estructura familiar, vamos a decir, acorde a lo que se espera en la sociedad o incluso a lo que alguien desee y estar por dentro en qué, ¿cómo lo llamarías? En pura tormenta. ¿Y cómo se lleva eso? Si uno tiene más o menos la vida que otras personas anhelan, ¿qué pasa? ¿Por qué perdemos la paz? Sí, eso sucede muchísimo y creo que es uno de los factores y más cuando estamos ya en esta edad cercanos a los 40 o traspasándolos ya, pues uno empieza a reflexionar sobre su vida y aunque aparentemente pareces tenerlo todo organizado, hay un vacío interior que no se consigue llenar con nada. Entonces, ahí es donde empieza esa búsqueda o ese desaprendizaje muchas veces de las cosas que has ido aprendiendo y que te han ido alejando de tu esencia, de tu autenticidad, de realmente hacer lo que quieres hacer, de pensar sanamente sobre ti primero y luego sobre los demás. Entonces, esa desconexión que muchas veces vamos construyendo a lo largo del tiempo, pues llega en alguna etapa, sobre todo en esta edad, 35, 45, ahí si no hay una buena conexión contigo y tu verdadera autenticidad y lo que tú quieres hacer, pues empieza tu esencia a llamarte para que vuelvas a encontrarte y empieces a pensar sobre ti y a conectar a lo mejor con tu pasión que la has dejado abandonada o simplemente con ponerte tú en primer lugar en tu vida y aunque tengas hijos o aunque tengas familia, padres, al final si tú no te cuidas, pues eso pasa factura siempre. Entonces, siempre hay un momento donde viene nuestra vida y nos lo recuerda y nos pone en situación. Vale, vale. Yo me voy enterando. O sea, Majo Cascales, además de ser la coach de un montón de gente del mundo de la música, del mundo del deporte, que también has sido deportista de élite, eres escritora porque este es el segundo libro de muchos, porque nos tienes que seguir inspirando con tu conocimiento. Pero voy a una cosa importante, Majo. Vamos a ver, tú nos dices ahora que nacemos con paz y hay un camino de vuelta o uno nace sin paz y sin nada, o sea, tabula rasa que dicen y entonces nos vamos llenando de... ¿Cuál de las dos cuestiones para entenderlo? Porque, Majo, hoy habrá quien nos siga, quien escuche esto. Muchísimas gracias a todos los que y todas las que nos acompañáis y los corazoncitos como son de monos, es una fantasía. Otras personas lo verán después. Súper agradecida de acompañaros este ratito. Queremos hacerlo breve, pero yo quiero mucho a Majo, a ver si nos portamos bien y cumplimos. Pero bueno, es que es una fantasía escucharla, ya lo vais a ver. Pero para quien esté más cerca o menos cerca del mundo del conocimiento más espiritual, de todo el desarrollo personal que tú tienes mucho, pero que mucho en tu conocimiento vivido y enseñado. Oye, ¿cómo nacemos y por qué perdemos? O sea, ¿en qué punto? Que entiendo, que habrá vidas muy diferentes, muy complicadas, pero ¿en qué punto lo perdemos? ¿Se puede volver? ¿Venimos de cero? ¿Qué pasa ahí, Majo? Sí, realmente venimos totalmente folio en blanco o pizarra en blanco. Y ahí tú vas escribiendo en base a también tu educación, donde te encuentres, viviendo, la sociedad donde estás. Entonces tú vas escribiendo tu funcionamiento, tu sistema mental como un ordenador que está totalmente en blanco, pues tú vas programando tu programación. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces la programación que tú vas programando realmente no es la tuya, la que tú realmente quieres, sino que es la aprendida de las vivencias de tu edad, de tu familia. Entonces, ¿qué conceptos, ideas, formas de...? Pues el que, por ejemplo, yo que de pequeña vivía en un... o sea, iba al colegio religioso, pues yo tenía muchas creencias sobre la culpa, el sacrificio, que me ha llevado mis años el poder hacer esa transformación. Entonces, uno viene, va aprendiendo y creando su propio sistema de programación y ¿qué pasa? Que conforme vas creciendo, nuestra parte física pues va haciendo, digamos, automatizaciones. O sea, llega a una determinada edad, sobre los 16-18 años, que nuestra parte física hace una automatización de lo que tú más has vivido con más intensidad. Pero es que a lo mejor lo que has vivido con más intensidad no son tus talentos, no son tus dones, porque tus padres querían que estudiaras y no querían que hicieras deporte o cosas así. Y sobre todo cuando ya llegamos a los 35-40 años, pues también viene esa parte donde tu verdadera naturaleza quiere volver a la programación o te está invitando a una programación realmente alineada contigo mismo, con lo que tú realmente quieres. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo que tú realmente quieres y la programación que tienes construida durante todos esos años es muy diferente, pues sucede esa crisis interna de, joder, lo tengo todo y me siento vacío, lo tengo todo y siempre tengo la sensación de que me falta algo, porque las programaciones son distintas. Entonces, aquí es donde nosotros, con todo lo que aprendemos del conocimiento de uno mismo, pues lo que hacemos es desaprender o desactivar todo ese funcionamiento automatizado y reprogramamos a una mirada donde tú vas a saber que es la correcta porque te sientes muy bien. Y ahí es donde uno empieza a alinear, porque aquí nuestro sentir es nuestra guía perfecta en base a nuestra programación o nuestros aprendizajes. Uy, 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 titular, titular. O sea, ¿qué brújula, qué termómetro nos cuentas para saber? Vale, ok, sí, hay que leer El poder de tu paz. Es un libro muy bueno. O sea, al principio es realmente poderoso, pero es que el medio te pega un viaje que alucinas y el final es un dulce, dulce final. O sea, es un libro realmente muy bien escrito. Pero claro, tú acabas de soltar ahora, para los que todavía no tengan El poder de tu paz, que bueno, por supuesto, hay que hacerse con El poder de tu paz. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los que estáis ahí conectados. Un besito. Súper bonitas, muchas gracias. Yo no sé si por la conexión nos veis bien, yo creo que sí y no me da tiempo a leer algunas cosas, pero vamos, feliz y agradecidas. Pero decía, tú has hablado ahora de un termómetro, tú has hablado de una brújula. Esto de mi sentir, cómo se vive en el día a día en el que vamos todos sin parar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Bueno, eso es la guía perfecta, la brújula. Y yo siempre digo una cosa, si te estás sintiendo mal, haciendo algo o en una conversación, al final, si tú te estás sintiendo mal, hay una frase, yo siempre digo, ya voy a lo más simple, si te estás sintiendo mal, por ahí no es. O sea, por ahí no es. No es como lo estás viendo, no es lo que tienes que hacer, si estás esforzándote, exigiéndote, si no te tienes esa sensación de... Porque a veces la paz la entendemos como la paz, ¿no? Como queda muy grande. Pero tú piensa en la sensación de liberación, de, oye, alegría, ligereza, ¿vale? Cuando uno se siente ligero haciendo algo, cuando estás con alguien o cuando ocurre una... Fácil, fácil, no algo. Fácil, totalmente, fácil. Cuando tú estás haciendo algo de eso o estás viendo algo, una situación y la estás interpretando de una forma que te sientes ligero, que te sientes cómodo, por ahí vas bien. Pero si ya empiezo, leo un mensaje de WhatsApp y empiezo, hay que ver, y empiezo a darle vueltas y ya me empiezo a sentir un poco incómodo, empieza la ansiedad con algo del trabajo, pues por ahí no es. Por ahí como estás viendo la situación, no estás mirando desde los ojos de la paz. Entonces, ese sentir te está diciendo, oye, para y vamos a ver esto de otra forma, porque de esta forma no hay paz. Entonces, al final es una continua invitación de vuelta a esa mirada fácil, esa mirada amable, esa mirada creativa, que al final, desde una ausencia total de paz, no puede uno crear, porque estás tan preocupado que tu mente no está para empezar a inventar o simplemente disfrutar del momento. Entonces, es muy importante ese equilibrio. Pero, ¿cómo va a ser si estás en alerta? Si es que estás como cuando te falta lo más básico, es que no puedes, ¿no? En aquella pirámide de Maslow, aunque tenga sus errores, pero algo que hizo muy bien Maslow es, joder, si necesitamos lo básico no podemos estar pensando en el autorrealizamiento. Bueno, en ese momento, yo tengo que preguntarte, entonces, si el sentir es la brújula, ¿cuál es una de las claves que tú puedes recomendarle a alguien, aparte de lo que encuentren en el libro del poder de tu paz? Me hace mucha gracia a veces los comentarios, Leila, que está por ahí, que te mandamos un beso, si encuentras la web de Majo para yo fijarla, porque no la puedo escribir ahora mismo, te lo agradecemos. Para que todo el mundo sepa que además de este libro, ¿qué estás haciendo? Porque, claro, el entrenamiento está, vale, sí, leer el libro, te encuentras, te reconoces, te ríes, te emocionas, o sea, sí, yo he llorado un poco y tú sabes dónde. Pero, ¿qué más cuestiones estás haciendo para ayudarnos a entrenarnos en eso de estar bien, de sentir calma, de que sea fácil? Sí, pues ahí hay, a ver, al final recursos hay muchísimos. Aquí lo más importante es vencer una cosa y es vencer esa idea de la falta de tiempo. Ese es el gran reto y después de ese reto es tratar cada día de no repetir lo mismo de una forma automática. Entonces, para hacer todo eso es evidente que hay que dedicarse un poquito de espacio del día a ese crecimiento interior. Ya sea en YouTube, voy subiendo contenido todas las semanas, hay meditaciones, luego tengo el programa de libre de ser también, que ahora estamos en plena edición y la verdad que está siendo maravilloso los resultados y sobre todo la conexión que se crea tan potente y tan mágica que está siendo apasionante. Entonces, al final, entrenamientos hay, yo hay lo que sí que invito a las personas y es a dedicarse el tiempo, porque al final conocer las herramientas siempre te da un plus extra, que es lo mismo que haces tú con tu programa de traspaso a la pantalla cuando uno aprende las herramientas de comunicación, pues ya afrontas las cosas pues con un conocimiento que te lo pone aún más fácil. Entonces, entrenar es vital, es igual que el deporte, la mente y el cuerpo van unidos y igual que uno le damos de comer alimento, pues también tenemos que darle alimento al alma con esos espacios de meditación o de estudio o de lectura. Eso es fundamental. Y ahí hay mindset. Tú y yo, es verdad que yo tengo la gran suerte de tener a Majo parte de una de las sorpresas que viven los alumnos y alumnas de traspaso a la pantalla. Y ella acompaña especialmente, bueno, es una sabia, o sea, que podría estar haciendo de todo, evidentemente ya la veis, incluso como una gran conferencista yo he tenido el honor de presentarla no solo en este escenario digital, sino también en los reales. Le he acompañado, le he visto brillar, emocionar a la gente hasta niveles máximos. Para mí, pues es la persona que habla de espiritualidad en la que yo más confío. Así es y lo sabes que te he presentado así delante de muchísima gente y creo en ti, confío en ti una barbaridad. Entonces, para traspasar la pantalla, que es mi programa, digamos, fetiche, pues es verdad que estás dentro del acompañamiento y del mindset. Y del mindset te voy a preguntar. ¿Entrenamientos para que la mentalidad, en vez de ir en nuestra contra? Me quedo con dos preguntas, espera, porque me he quedado una en el tintero y no me aguanto, Majo. Entonces, te la tengo que decir. Antes cuando decías, oye, si es complicado, si es feo, si te hace sentir, no es por ahí, no es tanto que tú pares, te divorcies, te despidas. O sea, es, no lo estoy mirando, no lo estoy mirando como me viene bien mirarlo, como que hay ahí, porque eso es muy importante. No es, ah, no es que como me cuesta hacer deporte, no es por ahí. No, bájame eso a tierra que es muy potente y luego te pregunto sobre la mentalidad, Majo, por favor. Vale. Ahí la parte importante, como tú dices, es la mirada. Si lo estoy mirando de una forma en la que no es fácil, es porque el juicio está nublando mi visión. Yo siempre digo, vale, ¿cómo miraría esta situación? En este caso, si tú quieres que sea la situación fácil, ¿qué te diría la facilidad ante esta situación? ¿Qué te diría? Júzgalo o no, no lo hagas. ¿O qué te diría? Oye, hazlo con calma, oye, busca alguien que te ayude. ¿Qué te diría la facilidad si es lo que necesitas en ese momento? Si has perdido la calma y estás ahí en una tormenta emocional donde has colgado el teléfono, te ha sido el trabajo, una oposición, vale, ahí me preguntaría yo, si estoy totalmente agobiado, no estoy escuchando la voz correcta en mi mente. Entonces, ¿qué me diría la calma en este momento? Entonces, me sitúo en esa visión de la calma y me convierto en la calma por unos segundos y hablo, me hablo como la calma me hablaría. Entonces, al final, ahí hacemos un giro, salimos del juicio, porque normalmente cuando hay unas malas sensaciones porque hay un juicio muy fuerte hacia ti o hacia otros, y en el momento que yo me salgo del juicio y me posiciono en la calma, en la facilidad o simplemente en la comprensión, pues la comprensión me va a hablar de una forma distinta, la comprensión me va a hacer mirar de una forma distinta, y en el momento que yo cambio mi energía, me sintonizo en otras frecuencias, es mucho más fácil comunicar, solucionar, resolver, decidir, pero cuando estoy agobiado, preocupado, con mucho miedo, tomar una decisión desde ese lugar es complicado. Es mejor parar un momento, resintonizar ahí y poner una frecuencia de calma, de facilidad, de comprensión, de apertura, y desde ahí decide, porque eso lo hace mucho más fácil y la decisión desde ese lugar suele ser más acertada que desde el otro sitio. Me ha gustado porque yo he probado con, ¿qué me diría la calma? Y os juro, por poner el puntito escéptico en la entrevistadora, aquí haciendo de entrevistadora con nuestra Majo Gómez Cascales, Majo Cascales, súper escritora, terapeuta, una auténtica conferencista, pero es verdad que tú dices, sí, ahora me va a responder a mí la calma. Oye, te responde la calma, siempre hay más información dentro de nosotros rascando, ya hay, de verdad, incluso los más terrenales, dejadme, por favor, que os comparta esta visión, que yo muchas veces es como, bueno, de verdad, que no me lo quiero creer, pero sí que pienso cómo me hablaría yo desde esta calma, qué me diría la calma, qué hay ahí, y cuando te atreves a preguntar, pues es verdad que aparecen muchas respuestas, y tú acompañas a ese camino fabulosamente bien. Pues ahora sí, ahora sí te voy a preguntar sobre ese mindset, porque las cosas en inglés a veces suenan como muy originales, pero sobre todo vaya, mi mentalidad. ¿Qué mentalidad tengo? Que vuelven a ser filtros, que de esto tú hablas con los sabores, yo lo tengo en el curso que hice con Majo, pero sobre todo saber qué pasa ahí, cómo entreno yo mi propia mentalidad. Bueno, la mentalidad al final es como el cuerpo, hay que dedicarle tiempo y sobre todo ser siempre muy amable. Entonces, para mí el entrenamiento más fácil y que está a disposición de una forma rápida es la meditación. O sea, la meditación te ayuda a amplificar o a crear un espacio entre las ideas que tienes, tu forma de pensar y el observador, la forma de ver esas ideas. Si te das cuenta, las ideas que uno tiene no eres tú. Si yo pienso en un coche, si pienso en un coche, no soy un coche, pero estoy pensando en un coche. Entonces, esa brecha y la idea de elegir cómo quiero verlas. Entonces, ese espacio de visión, ese espacio de poder decidir, de poder elegir, pues convierte el entrenamiento en algo mucho más potente, porque al final el mindset lo único que te viene a decir es cómo estás mirando las cosas que estás viviendo, qué estás pensando sobre ellas. Entonces, si tú quieres hacer cosas nuevas, tienes que tener un mindset nuevo. No puedes hacer cosas nuevas desde el mismo mindset que está creando tu realidad actual. Por eso el entrenamiento y el aprender cosas nuevas siempre te va a llevar a otro escalón más elevado, que en ese escalón más elevado verás una realidad distinta a la que estás viendo en el escalón inferior. Entonces, el mindset para todo es fundamental, ya sea comunicación, ya sea cualquier tipo de trabajo deportivo, a la hora de componer, cualquier cosa que uno quiera crear, para crear algo nuevo, tu mentalidad tiene que ser nueva, no puede ser la misma de antes, porque con la de antes has creado la realidad que tienes ahora. Entonces, crecer y ir actualizando el mindset es algo fundamental si quieres sacar de ti mucha más creatividad. Un nuevo reto exige un nuevo yo y de eso nos hablas en el poder de tu paz. Oye, con los años que ya vas trabajando con grupos de personas cuando haces eventos, hace no demasiado, ese se me ha escapado, se me ha escapado porque estaba yo fuera, pero deseando que vuelvas a hacer uno prontito. Con los eventos, con los libros, con las sesiones y con todos tus entrenamientos, membresías, cursos, el poder de tu paz, ¿qué notas que se quede remanente en la gente que de verdad, bueno, logra el objetivo? Que entiendo que esto será como el deporte, majo, es decir, luego habrá que hacer un mínimo mantenimiento, pero alguien que dice, venga, pues voy a cambiar y mi vida va a ser saludable y ya incorpora al deporte que tú me ayudaste a lograr ese objetivo en mi vida. Tengo que volver a acercarme al vagón principal, a la locomotora, pero por lo menos lo tengo ahí y voy, aunque sea estiro y tal. Oye, ¿qué notas de remanente en la gente con la que tú trabajas que se haya quedado y que les cambia la vida? Es que esto suena muy grandilocuente, pero es que es una realidad. Sí, mira, hay una cosa que es súper común. Bueno, la primera es la expansión y la libertad. La libertad les ofrece y es increíble porque desde esa libertad hay una cosa que sucede siempre y es que empiezan a crear cosas. El que tenía en la mente un libro que no acaba, acaba materializándolo. El que quería dedicarse a aprender comunicación se apunta a un curso. El que quería mejorar la relación con sus hijos se pone a hacer no sé qué. El que quiere estudiar coaching tiene ese impulso. Al final, la libertad que uno empieza a sentir, esa ilimitación a la hora de querer hacer algo nuevo, si tú adquieres esa conexión o esa escucha hacia el poder de tu paz, se convierte en un propulsor sobre tu creatividad, ya sea lo que tú quieras crear. Aunque solo sea crear tiempo de descanso, que no tiene que ser una cosa material, sino el permitirte el descansar y ver la tele sin sentirte culpable. Entonces, eso lo veo muchísimo, muchísimo y esa sensación de expansión. Cuando conectas con esa parte, te quieres expandir de la forma que sea, pero ya quieres dar más de ti al mundo, a la sociedad, a tu familia y eso lo veo repetidamente. Aparte de los milagros y las cosas mágicas que van apareciendo por el camino, que me siguen reafirmando que este camino funciona, que tiene sentido, que es real. Y Majo tiene esta cosa bonita, ¿vale? Porque te habla ahora de cosas mágicas, pero no dice tontería. Me voy a explicar y yo soy tu entrevistadora un poco más rap para esto. Claro, mágico, te lo cuenta desde el amor y de la pasión si hace falta, pero también te lo baja a tierra facilito cuando te pone deberes y te dice. Mágico es que a veces llevabas con esto parado sin hacer nada y claro, si de forma consistente tú que quieres escribir un libro, te comprometes, te das cuenta de cuáles son las trampas, te das cuenta de dónde te estabas incapacitando emocionalmente, claro, más que magia es resultado verdadero. Lo que pasa es que ella lo cuenta para mí con esa cara y con esa cruz en cuanto a cara A y cara B, o por lo menos yo cojo de ella lo que a mí me ayuda. Y sí, es verdad que yo, incluso la más escéptica de las escépticas, luego lo ves, ves el resultado y dices, parece magia. Porque es que no confiaba en mí, que es lo contrario a la magia. Es que me estaba hablando mal, es que estaba diciendo, ah no, yo mira, yo que hago 40, que sí, que ya lo he dicho mucho, que sí, pero que la semana que viene hago 40, que es una década nueva. Y yo he tenido una sesión con Majo en la que decía, es que yo en el colegio, gimnasia, educación física, que dicen los que saben, educación física, y claro, hay un punto en que Majo me mira y dice, en el colegio, que para bien o para mal, hace mucho rato, y seguimos a veces manteniendo una creencia que nos tragamos como cuando te tragas, no es el caso, pero me vais a entender, un caramelo hasta con el envoltorio, porque ni lo entiendes, pero te pasa una cosa, alguien te dice algo, y se mantienen esas creencias un montón de años. Y claro, lo que te parece de sentido común, que es que con 30 y tantos no deberías pensarlo, lo mismo si lo piensas. ¿Te encuentras que en nuestra adultez, trabajando contigo, llegamos a sanar cosas de hace mucho rato, de hace muchos años? Sí, sí, totalmente, al final es la programación que tú has aceptado. Entonces, como tú dices, hay cosas que has aceptado, las das por tan verdaderas y tan reales que ni te las cuestionas, pero luego empiezas a cuestionarte y empiezas ahí a rascar y de repente empiezas a ver que no tiene ya ningún sentido con tu yo actual. Es como esto es de mi yo pasado y lo tengo aquí, esto en mi mochila, porque sí, ¿sabes? Sin revisar y cuando revisas, claro, ya llega esa actualización donde vas viendo que hay cosas que además si tú quieres seguir en tu camino de evolución, pues hay cosas que hay que ir soltando y ese soltar pues te genera energía para poder ir hacia adelante, porque muchas veces la falta de energía no es simplemente por cansancio físico, sino por la mochila que uno lleva colgando de todas esas ideas que están ahí, que las has aceptado y asumido, pero que en el fondo si tú ves tu día a día, estás totalmente rompiendo las ideas, pero la idea está aceptada aunque físicamente tú estés rompiéndola continuamente, pero como lo tienes tan aceptado, pues lo asumes y no lo cuestionas. Cuando empiezas a cuestionar, te empiezas a liberar y tu energía se eleva, claro. ¡Qué maravilla! Escucharte, qué maravilla saber que se puede resetear un ordenador, pero que yo también puedo resetear, que yo también puedo desprogramar algo que ya no me viene bien, o mejor, una nueva actualización, hacer que haga que mi sistema funcione mejor. Majo, antes de cerrar, antes de cerrar, ¿qué es lo más importante, qué es lo que tú sientes que has aprendido en la escritura del poder de tu paz? O sea, ¿en qué notas que este segundo libro ha sido como, wow, yo lo he escrito a él, él a mí? ¿Qué notas que es lo más importante que tú, aparte de todo lo que cuentas, que de verdad hablas de un... Hablas de un renacer, que yo me creo. Hablas de una trascendencia a la que se puede acercar. Hablas de hacer las paces con quién es cada uno. Pero tú, personalmente, como autora del poder de tu paz, sabiendo que pueden encontrar muchísimos, muchísimos recursos gratuitos y también cursos, la verdad es que asequibles y, sobre todo, funcionales. O sea, que de verdad cumplen la promesa en majogomezcascales.com. La vais a ver, la vais a buscar por Majo Cascales. Pero, ¿qué has aprendido tú en la escritura de este libro? Mira, yo he aprendido muchísimo en este segundo libro. Lo que más, lo que más ha sido el volver a sentir la certeza de que este es el camino y sentirme tan inspirada al escribir, porque además he puesto ejemplos de casos reales, modificando nombres, etcétera. Recordar todo eso, recordar a todas las personas que me acompañan en este camino del poder de la paz. Lo que ha hecho ha sido inspirarme y confirmarme que este es para mí mi camino, que sé que el éxito realmente es un éxito interior, que es cuando estás escuchando y sintiendo el poder de tu paz. Y este libro lo que ha sido es confirmarme y decirme, por ahí vas bien, sigue por ahí. Y que este libro, igual que a mí me ha inspirado, mi objetivo es que inspira a mucha gente a que se sume a este camino de la paz para que luego en sus vidas puedan eso compartirlo de mil maneras. Pero cuando estás ahí conectado y escuchando esa voz adecuada que te habla amablemente, que te guía y que te lo pone fácil, pues todo resulta más llevadero y al final pues generas mejores relaciones, conexiones, como en este caso contigo, que ha sido un regalazo en mi vida el haber conectado de esta forma. Y la paz ha sido, para mí, es el motor del cambio. Y evidentemente la sociedad es muy necesario. Así que para mí me llevo inspiración, me llevo conexión y certeza en este camino. Qué bueno, qué bueno escucharte, Majo Cascales. Qué interesante. Cuánta sabiduría hay en este libro. No te despido sin decirte, primero, muchísimas gracias por ser parte del programa Traspasa la Pantalla en una de las muchas cosas que haces muy bien, que es tus meditaciones, el poder de la música. Además, bueno, pues tu hermano es un gran artista, súper reconocido. Tú además has sido y eres coach de muchas personalidades en el mundo de la música. También eres, bueno, pues es que has sido una súper deportista de élite y tu cercanía y haber transitado ese mundo que solo las deportistas de élite, solo los deportistas de élite saben hasta qué punto llevamos el cuerpo, la mente, la voluntad en deportes individuales o en deportes de equipo, que ha sido tu caso, se llevan hasta el límite y hay mucho aprendizaje humano. Bueno, pues es verdad que mezclas ese liderazgo y mezclas las claves de la música. ¿Qué hay que tiene que ver el poder de tu paz? No solo el libro, sino todas tus enseñanzas con las notas musicales, con los vídeos musicales. Venga, danos una notita de color. Además de lo que disfrutamos, los que hacemos Traspasa la Pantalla, en mi caso, yo como profe y las personas que quieren saber hablar en público, en lo digital, en lo real. Pero, ¿qué haces tú musicalmente hablando? Sí, sí. Bueno, pues en este caso, para Traspasa, lo que he hecho son unas meditaciones específicamente diseñadas según lo que tú me ibas indicando, porque esto ha sido compartido. Tú me dabas la inspiración y yo desde ahí empezaba a caminar. Y evidentemente la música es fundamental para elevar la vibración. Entonces, estas meditaciones que están en tu programa, lo que llevan es a elevar la energía para, como estábamos diciendo, si yo quiero impactar, si quiero traspasar la pantalla o traspasar a mi audiencia con mi mensaje, mi energía tiene que ser una energía clara, fuerte y evidentemente amorosa. Entonces, con las meditaciones lo que hacemos es esa conexión para que eleves tu energía y llegue la claridad y la pasión a tu mente y así puedas comunicar desde tu interior, desde el amor hacia tu mensaje y que eso traspase cualquier límite que pueda haber. Cuando uno es escéptico a veces le cuesta, pero cuando va con una verdad clara eso llega directo. Entonces, estas meditaciones lo que hacen es sumar a tu gran maestría a la hora de enseñar las claves de la comunicación y apoyar el mindset para que las personas tengan una energía más potente y conecten con su mensaje y lo puedan transmitir con alegría y con pasión. Eso, yo estaba preguntando y lo has explicado muy bonito, pero yo decía que ahora estás involucrada en algo musical, además de la suerte que tengo. Ah, bueno, claro. Esa era mi pregunta, me has hecho eso, me honras porque eres parte de TLP, de Traspasa la Pantalla, pero conste que yo te preguntaba por qué pasa, por qué hay vídeos musicales que hay ahí. Sí, es verdad. Bueno, yo es que cuando pienso en música pienso en las meditaciones directamente. Lo que pasa es que es cierto, tienes ahí razón, hace ya un tiempo saqué una canción con Gis, Gis Boulé, que hizo la composición de la letra, de la melodía y luego hicimos juntas esa reestructuración con un productor musical y sacamos una canción que se llama Volviste a Nacer y que como estábamos tan felices y yo estaba tan emocionada con esto, pues ahora he sacado un videoclip con bailarines donde quiero expresar lo que es esa esa sensación de Volviste a Nacer, ese renacer interior al que uno accede en cualquier momento de su vida, en cualquier situación, da igual la edad que uno tenga, la situación que esté viviendo. Entonces ahora estoy totalmente enamorada de llevar esa parte musical con baile, o sea, estoy feliz de hacer eso. Me he sentido tan bien haciendo ese proyecto que vamos, seguro que repito, lo tengo clarísimo. Yo lo sé también y nos va a encantar. Pues ahora sí, vamos a cumplir con los tiempos, pero ha dado, ¿verdad? Ha cundido este ratito. Los comentarios y los corazones pues ya los ves hasta arriba del todo. Apuntaba Leila ahí tu página web, yo también la voy a poner ahora, en este bravo por a Majo Cascal es más que merecido. De verdad, muchas gracias por escribir El Poder de tu Paz, muchas gracias por el honor de dejarme prologarlo. Yo me leí el otro día con cautela y dije, bueno, menos mal que estaba yo con la cabeza en mi sitio, al menos para ese momento, porque lo escribí en un momento de muchísima sensibilidad y espero que os llegue así. Y lo que está repleto de sensibilidad y de sabiduría, pero vamos, sin parar, es este fabuloso libro con los colores que te identifican. Gracias Majo Cascales por escribirlo, por cuidarme, por quererme cuando menos me lo merezco, que es cuando a mí me importa más que me quiera, quererte a ti. Sin embargo, hija, es fácil todo el rato. Así que gracias de corazón. Bueno, gracias a ti por todo y por seguir ayudándonos a todos a comunicarnos mejor para poder trasladar lo que sentimos y tú en eso eres una maestra. Yo feliz de que me hayas enseñado tanto. Así que para mí el honor es que estés en este Poder de tu Paz y que juntas en este bravo hayamos inspirado a la gente a que igual que uno aprenda a comunicar, que aprenda a sentir paz y que esa combinación es súper. No os lo perdáis. Gracias Majo, te quiero. Chao, chao. 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 Chao.